hola espero que todos se encuentren super bien bienvenido a mi canal una vez más suscríbanse y activen la campanita le traigo aquí brevemente esta receta es un té verde de ángel el té verde es súper bueno porque te ayuda para una buena digestión y tiene antioxidante miren en esta ollita de royal prestige de un cuartillo la llenan bastante de agua con más o menos hasta aquí y ponen un sobrecito con un sobrecito le es suficiente para dos tazas y miren cómo quedas es súper concentrado y te ayuda bastante para lo que es la digestión y también para mantener tu sistema digestivos es saludable así que miren la caja de angüey si tienen algún representante cerca de angüey miren trae 100 sobrecito de esto que son bien cómodos para llevarlo en tu lonchera de trabajo a llevarlo a donde sea y son súper cómodos lo puede también calentar la taza de agua en el microondas y luego ponerle el sobrecito pero y ponerle sobre si toda la taza de agua pero yo prefiero el vir el agua en mi casa en mi ollita de un cuartillo de royal prestige y la tacita de la tacita no lo que es la la ollita de un cuartillo miren tiene un espacio ahí para uno servirse el té y listo nada quería compartirle está ese videíto breve si le gustó en un like si no le gustó del momento para otra cosita que los productos de angüey son orgánicos son orgánicos y otra cosa tienen garantía que cualquier cosa que ustedes compren con la compañía de angüey tienen 90 días de garantía y así como vienen en la caja vienen acomodaditos pero como yo lo tengo así pues miren así es como vienen los sobrecitos nada gracias por visualizar y que todo tenga excelente día tarde o noche salud hasta luego bye